Si es que no puedes hablar No te atrevas a volver Si te quieres ocultar Tal vez te podría ver Y el amor Que no sabía quién y qué Hablará si tu verdad Te abrazara otra vez Habla si puedes Grita, ¿qué sientes? Dime a quién quieres Y te hace feliz Si no puedes escuchar Aunque hicistas hablaré Si lo quieres mírame Y tus ojos hablarán Tal vez sentirás El amor irás tras él Hablará si tu verdad Te abrazara otra vez Habla si puedes Grita, ¿qué sientes? Dime a quién quieres Y te hace feliz Habla si puedes Grita si temes Dime a quién quieres Y te hace feliz Abrázame Abrázame Quiero despertarme Y entender Habla si puedes Habla si puedes Habla si puedes Grita si temes Dime a quién quieres Y qué haces aquí Habla si puedes Grita, grita Grita, ¿qué sientes? Dime a quién quieres Y te hace feliz